Te conozco desde antes que nacieras Sé tu historia, conozco tus problemas Vi tus llantos y tus alegrías Y aún así te amo Te conozco desde antes que nacieras Sé tu historia, conozco tus problemas Vi tus llantos y tus alegrías Y aún así te amo Te amo, no importa lo que hagas Te amo, no importa donde vayas Te amo, no importa lo que digas Siempre te amo Siempre te amaré Te amo, no importa lo que digas Te conozco desde antes que nacieras Sé tu historia, conozco tus problemas Sé tu historia, conozco desde antes que nacieras 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 Sé tu historia, conozco desde antes que nacieras